¡Hola troncas! ¡Hola troncos! Estamos aquí en Villaviciosa y vamos a preparar todas las colmenas para pasar el invierno poco cosecha vamos a sacar pero ponemos tratamiento al realimento aquí tenemos a Alejandra está casi acabando sus prácticas ya con nosotros después de hacer 500 euros del curso tenemos yo que sé, unos 50 o 60 colmenas por aquí pero como veis casi todos solamente son cámaras de cría eso es porque estas colmenas hicimos divisiones antes en la temporada y claro que si haces divisiones pues no vas a sacar cosecha no hace falta las alzas muy muy poco miel vamos a sacar de aquí no creo que lleguemos ni a dos cajas 40 kilos no creo están muy tranquilas ahora las abejas porque ha llovido por la noche pues entonces están por aquí dentro todas no salen a trabajar hasta que calienta un poco pero una vez que empezamos a abrir las colmenas pues salen todas con ganas miren miren cosa interesante esta colmena casi seguramente se ha muerto mucha abeja en la piquera cuando llegamos a este lo veremos algún que otro núcleo pues nada un día tranquilo hoy debe ser un día tranquilo pues nada miren dónde está el colmenar muy guapo el sitio muy protegido del aire velleno de eucaliptos pues a partir de enero mediados de enero habrá floración de eso aquí entonces esto debe ser uno de los primeros colmenares para arrancar nada si os gustó el vídeo ya sabes ah mira 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 a ver si puedo enfocarlo aquí en la piquera ah ya se ha movido está por aquí esta es una velutina mal asunto nada si os gusta el vídeo suscribir al canal deja algún que otro comentario dadme un me gusta comparte lo que queréis espero que nos vemos en el siguiente hasta la próxima